Que no se les note, lo está fatal, que no estén al servicio de los gobiernos que al fin y al cabo son transeúntes, que entiendan lo que es el Estado mexicano, que es algo que trasciende esto y que es el camino para ponerse al servicio de los mexicanos y no de un partido, no de una corriente, sino al servicio de México. Sería la verdadera política que se podría hacer desde la televisión, el reconocimiento pleno de que México, aún en sus enormes diferencias, es uno y con una voluntad de seguirlo siendo. Para mí mi mayor reconocimiento es que estoy vetada por Televisa, entonces creo que es el mejor premio que he recibido en mi vida. No, pues desgraciadamente en este país no gobierna el presidente, gobiernan los empresarios y eso yo pienso que eso tiene que cambiar y no lo van a cambiar unos cuantos hombres lo va a cambiar, lo vamos a cambiar nosotros y pienso por eso que la educación es necesaria para que este país cambie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.